Un grupo de maestros protestaron a las puertas del Consejo Legislativo de Miranda exigiendo el envío de recursos por parte del Gobierno Nacional para la cancelación de deudas pendientes. Hasta con esa parte de respeto de los diputados que dicen que aquí ustedes no nos cancelan porque no quieren. Cuando nosotros sabemos muy bien que aquí se aprobó un crédito de 7 millones de bolívares y no nos lo han depositado. Aquí estamos y nos vamos a mantener en la calle. Los trabajadores exigirán ante la Oficina Nacional de Presupuestos una respuesta inmediata ante la demora de la transferencia del crédito que debió ser depositado hace dos semanas. No es que no se les quiera pagar, todo lo contrario, todo el trámite administrativo estaba hecho para que en la quincena pasada fuese depositado, pero lamentablemente no sabemos, no hay ningún tipo de motivación. De hecho mañana se vuelve a ir a la Oficina Nacional de Presupuestos a ver qué es lo que está pasando con el depósito, la transferencia de estos recursos. Con dichos recursos los gremios sindicales acordaron el ajuste de un 20% a los docentes del Estado y un 10% al resto de los trabajadores. Desde la Casa Amarilla, Residencia Oficial del Gobernador en Los Teques, municipio de Huaycaipuro, reportó para el Gobierno de Miranda, María Carolina Naranjo.